Hola, buenas a todos. Hoy vamos a volver con el Phantom Star Online 2, la beta que dura hasta el viernes, así que quiero hacer todo lo posible estos días. Y hoy lo que iba a hacer, lo que había pensado hacer era mostrar las otras clases, el Ranger y el Hunter, pero justo cuando me he metido ahora al servidor me he dado cuenta que, fijaos ahí en, a ver que esto me está yendo con un poco de lago ahora mismo, fijaros en las pantallas de televisión que pone emergencia, emergencia, como que está la misión rara. Ahí he mirado y si intento hacer una parte, me aparece la misión urgente, lo he dicho estoy en nivel 16, así que voy a cambiarme rápidamente, que me había puesto el Ranger para probarlo un rato, me había cambiado de clase, voy a cambiarme otra vez a Force que lo tengo al 16 o al 17, rápidamente para hacer la misión antes de que se vaya, por lo visto sale aleatoriamente y dura como una media hora y luego no se puede volver a elegir hasta que vuelva a aparecer aleatoriamente, entonces voy a cambiarme rápido otra vez. Clases, clase, Force, 16, sí, vale, y el skill tree, quiero ver que tenga el 1 puesto, el 1, vale. Cosas que hice desde ayer, bueno el vídeo de ayer se corrió hace poco así que no sé si habréis tenido tiempo a verlo, pero me compré con puntos varios mag, ahora tengo 3, uno que me estoy haciendo de ataque, más o menos, otro de técnicas y otro de ranger, que me lo acabo de comprar así que no tiene nada casi, y porque quiero ver los distintos tipos de mag, espero que para mañana poder tenerlo hecho. Pero bueno, ya me he cambiado el Force, me voy a cambiar la armadura por cierto. Voy a poner mi traje de mago. Y las armas, me las he desequipado, tengo que volverme las a equipar rápidamente. Como ahora tengo 100 espacios en el inventario, puedo coger casi todo. A ver, armas, mis armas. Me juego el cuello a que los bichos de la ciudad les va a afectar la electricidad, así que voy a coger este palo nuevo que conseguí, que es de eléctrico. Mis cartas, ¿dónde están? Creo que eres tú. Sí, tiene más 4. Y bueno, el otro palo lo saco por si acaso voy luego a las cuevas, aunque no creo porque me voy a volver a cambiar de clase. Y el otro arma debo tenerla allá afuera. Vamos a equiparnos rápido, a ver. Tú te cambio por esto. El palo. Y las cartas. Y al palo vamos a ponerle... Gizonde, seguramente. Razonde no, porque va a ser una mierda. Sazonde y zonde. Vale, técnicas de rayo. ¿Qué más? Espero poder crear la partida o unirme a alguna. A las piezas de armadura. Vale, da igual. Ah, sí. Tengo que cambiarme la paleta de técnicas. Y ya está. Vamos a ver. Voy a ver si consigo... Si puedo meterme en alguna parte y que ya esté en esa partida. A ver. Emergencia. Que esta partida no la he jugado todavía. Quiero verla. A ver. Alguna party. Que acabe de empezar. Un minuto. Un tío de nivel 17. Vale. Pensaba que era nivel 3. Vale. Tú mismo me vales. Quiero jugarla con alguien más. No yo solo. Porque a lo mejor me violan. Y quiero que me puedan revivir. Esta partida no la he visto todavía. Justo empecé a grabar un poco antes. Se había avisado así muy rápido. Porque acababa de entrar para configurarme las cosas. Para probar un poco las cosas. Y... Blanco. Y de repente he visto que salía la misión urgente. Así que de hecho rápidamente voy a empezar a grabar. ¿Dónde estás? No he avanzado mucho. Vale. No tiene mala pinta la ciudad. A ver si cargame las texturas. Algún tío con... La chiquilla. Joder. No sé escribir. Por cierto. Dios. No me acuerdo. Joder. Bueno. Esto les afecta el fuego. Me voy a poner las cartas mientras tanto. Mira el mag que tiene es ranger. Por cierto. Pero tiene el mag que yo creo que es el de los magos. No sé. No sabía que se podía subir a los... A los bichos esos justo a la espalda. Por ahora solo salieron bichos de fuego. Lo cual me resulta un poco deprimente. A ver si sale alguno... Eléctrico como esperaría de... De... De la... De la ciudad. A ver. La ciudad en sí mola. Bueno. Está un poco hecha mierda, ¿no? Pero... Oh. Barreras. Nos han cerrado. ¿Qué bichos? ¿Más bichos de estos de mierda? Esto lo parece que son muy resistentes a las técnicas. Pero como acaba de ver que se ha puesto ahí detrás. Imagino que aquí detrás sea su punto débil o algo. Y le quitaré más. A ver. Bueno. Aún no se ha muerto. Me voy a poner... El cuerpo a cuerpo. Vale. Por la espalda, por el punto ese, se le quita más. Ya decía yo que no les quita una mierda nunca a esos bichos. Porque nunca me subía a su puñetada espalda para ir a técnicas. Me han soltado un arma de... Una lanza pistola de nivel 1. Yo no quiero eso. Quiero armas de más estrellas. Por Dios. Cuando termine la misión esta rara me meteré a... A... Me cambiaré de clase y probaré las otras. Mira, yo que al nivel 17 me quedaban... Eh, eh. Uh. Me había visto por ahí algo raro. Estaba en un error gráfico o algo. A ver, un momento. Estaban preguntando cuándo sacan el juego entero. En... No se sabe, pero en verano en Japón lo sacaban. ¿Y aquí? ¿Por qué todos los bichos son... Les afecta el fuego? No me lo esperaba. Dame un NPC a venido. Y nos están tirando algo por arriba. Crada. Estos son nuevos. Ahora que me estoy dando cuenta... Au. Eh, me han soltado un objeto raro. Voy a ver si... Un lanzacartas. Nada, no me dan nada más que mierda. Ups. Venga, ya que hace mi carta ahí tirando el resta. Me cago en su puta madre. Joder, pensaba que la carta se había ido ya hace un rato. Uh, tranquilidad en los medios. Una armadura. Bueno, yo lo cojo. El arma no me interesa. Son malísimas. Son de nivel de una estrella todavía. Yo no lo puedo creer. Que me sigan dando estas mierdas. A ver, el transporte está por aquí adelante, por lo visto. Pero bueno, mi compañero... Está tirando para allá. Vamos a ver. Más event... Dios, la cámara. Evento. Otro helicóptero. Creo que va a disparar. No, no, no. ¿Se va a caer? Sí, hay que defenderlo. Es la primera vez que me pasa esto. En casi todos los vídeos de la alfa... Que ya pasaba este evento. Había que defender al helicóptero que se había caído. Hay que protegerlo. Y no me había salido todavía a mí nunca. Y por lo visto en la alfa era un evento muy común. Ahora por lo visto pasa menos veces. O por lo menos a mí es la primera vez que me pasa. Ha dado la casualidad de que no me ha salido nunca o... O no sé, pero el resto de gente con la que juego dicen que también les ha pasado muchas menos veces esto de tener que defender al... Salen bichos todos los que quieras, eso sí. No tengo que proteger. Eso no se había visto todavía. Daga Neg. Ah, son los huevos, lo lanza el Veredra ese. Que yo me esperaba aquí bichos de tipo robótico que les afectara la electricidad, pero se ve que no los han debido meter todavía. Al ser solo una beta, no sé cuántos enemigos tendrán hecho, pero yo me esperaba, me esperaba... Me esperaba bichos eléctricos y que les jode la electricidad, por eso me he puesto el palo a posta. Aunque no lo estoy usando porque ninguno es eléctrico aquí. Todo les afecta el fuego. De hecho todos estos bichos son los que han salido en el bosque y en las cuevas, no hay nada nuevo. Que no sé si pueden salir todavía bichos distintos o no. Nada, mierda, técnica... Y cuando piensa irse el puto helicóptero, ya le vale... No veo, ah, por ahí viene. No veía más enemigos, pero aquí están, los capullos. ¡Ey, un Rappi! Además un Rappi de los raros, de los que son pollicos. Vale, ya se va el puto helicóptero, ya te vale. Vale, a ver, hay más enemigos por aquí adelante. ¡Ey! No, se estaban yendo. Vale, por abajo imagino que habrá más enemigos normales. Creo que ya está yendo la liada hacia la salida, ¿o no? ¿Qué haces? Creo que no sé si quieres recorrérselo todo, o qué pasa por su mente. Vale, fuera. Otro helicóptero, a ver qué hace este. Uno nos ha tirado una cápsula para curarnos, el otro se ha caído. ¿Y este? Este nos tira de otra caja. Pero por aquí... Ah, vale. Enemigos. Ah, tira una trampa de mierda, pues vaya ayuda. Yo no sé por qué sigo... No sé por qué sigo al tío este. Vamos, está claro que aquí está recorriendo solo todo por recorrérselo todo. No, aquí no hay nada. Bueno, sí, algún jefe saldrá, una pollez, pero vamos. Que nos llevamos cargando al bicho este 15 veces. Puerto, creo que tiene ataque del mag. Si el logotipo... Si le fijáis al lado del nombre... A ver que pueda manejar la cámara, el ratón... Eso de ahí está brillando. Eso quiere decir que su mag... Su mag, como he dicho antes, está evolucionado. Que por cierto, creo que es el mag de force. Que es bastante feo. Por eso me estoy haciendo distintos mags a la vez. Para ver si encuentro alguno que me muere el diseño. Para cuando salga el juego de verdad darle las mismas cosas para... O sea, subirle más de fuerza o de... O de pistola para que me cambie el diseño y no me salga el de force, porque la verdad... Ese creo que es el de técnica, vamos. Aunque sea ranger, probablemente creo que lleva el diseño de... El típico diseño o parecido al... A los... A los robots, forces, tías estos que enseñé el otro día. Y creo que... Creo que ha sido force antes, luego se ha cambiado la clase. Como voy a hacer yo ahora después, que me voy a cambiar la clase. Y tiene el típico... El típico mag. The name of the Lord of the Rings. O sea, me está hablando de su nombre, pero bueno. No tengo ni puñeteras ganas de chatear con este, porque lo voy a abandonar después. La salida, ¿qué es esto de aquí? Sí. Ah, mira, multiparty área. Ah, si acabáis de llegar, simplemente estoy haciendo una misión rara que ha aparecido. Que solo aparece de vez en cuando y solo dura una media hora o algo así hasta que desaparece. Mira, hay otra party por ahí haciendo algo. Cross Burst, eso es la primera vez que lo veo. Debe ser como el PS Burst. Pero en modo multiparty o algo así. No sé qué es ni para qué sirve, pero bueno. ¿Y dónde está? Ah, aquí está el bicho. Tiene NPCs. Anda, el NPCs Light, lo he visto por la ciudad, pero no creo que no puedo invitarlo. Light, hay que proteger a Light, pero creo que no está por aquí cerca. Espérate un momento que he cambiado el mapa y no veo nada. Joder, siempre salen aquí veredra de estos a montones. Anda y mira a quién tenemos aquí también. Vale, ese fuera. El caso es que hay que proteger a no sé qué NPCs, pero no lo veo por aquí. No sé si está en nuestra misma zona o está con otros, o está con otra gente. Debería pensar en curarme. Oye, esto me cago en la puta carta. Ha lanzado, ha lanzado el resta, ha tomado por culo, como siempre. Uy, va. Perdón. No, este rifle es de nivel normal. ¿Dónde está aquí mi compañero? ¿Qué estás haciendo? Que te van a matar. Oh, 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 Dios. Venga ya, hombre. Me han reventado. Y... Ah, eso que está haciendo es el ataque del mag. El mag tiene un propio ataque. Y no sé qué. Parece una medusa espacial. Y no sé qué está haciendo, de hecho. ¿Le está curando? ¿Le está dando defensa? Pero no está atacando al enemigo. O sea que encima el mag de force es una puta mierda inútil. Oye, ¿me vas a revivir o me tengo que cagar en tu puta madre, Ryan? Me he metido a posta en una partida para que si me mataran, me revivieran. Está pasando de mi puto culo. De hecho, no sé qué está haciendo. Pero ¿por qué no te curas tampoco? Usa un puto dimate. Venga ya, hombre. Se ha tirado resta sin cargar o le ha curado el mag ya por tristeza. Estoy aquí, revíveme. Joder, menos mal. Pero coño, he ido a curarte y he muerto por ello, macho. Y me deja ahí tirando el suelo como un cabrón. A ver, ¿esto de aquí qué es? Parece una pieza de piernas que no tengo todavía post para mí. A ver, aquí no paran de salir enemigos. Por lo visto, la misión de rescatar al Light S lo ha debo hacer algún otro equipo que estaba por ahí. Porque yo no lo he llegado a ver al NPC en ningún momento. A ver, lanzacartas de una estrella, por el amor de Dios. Mira, no sé quién ha subido el nivel. Por aquí es evidente que no es. Pero bueno, voy a matar a todos los enemigos que pueda porque fíjate que tienen nivel 18. Y dan bastante experiencia. También dan más experiencia porque compré un objeto el otro día cuando estuve demostrando las cosas de... De... que se compraban por dinero. Que es un objeto que te da el doble de experiencia durante media hora o algo así. Y lo tengo... lo he usado antes. Y evidentemente ahora los bichos me dan más experiencia, claro. Pero de todas formas dan bastante más experiencia de lo que me podría llevar en cualquier otra misión. Eso sí, los objetos siguen dándome una puta mierda. Eso a que no falte. Nah, esto es un objeto de una estrella. Hoy, por cierto, lo que voy a hacer en el vídeo va a ser completar esta misión, ¿vale? Este, ¿qué hay que hacer? ¿Se va a caer y hay que protegerlo? ¿O ha venido a saludar nada más? ¿Ha venido a saludar? El gilipolle se va a caer seguro. No. Se va, se va, vale. Lo que voy a hacer es pasarme esta misión. Me cambiaré a la clase de Hunter o de Ranger. Me jugaré un rato y lo mismo. Me cambiaré... Quiero mostrar las otras clases que no he mostrado todavía. Las de... Las de Hunter, que es la de... El que va a espadas, típico. Y el... Y el Ranger, el típico que va a pistolas, ¿vale? ¡Anda, mira! Nos hemos encontrado gente, no lo puedo creer. Bueno, que ellos van a su rollo, nosotros también al nuestro. Esto es bastante grande y la verdad es que la decoración mola. No sé, quiero explorar un poco por aquí. No sé a dónde hay que ir. Supuestamente hay que matar a no sé qué... Oye, un momento. Hay un límite de tiempo. Ahora el contador baja... Baja hacia abajo en lugar hacia arriba. Tenemos que matar al Dark Ranger ese... Hay menos de 5 minutos y pico. Oh, oh. Vamos. Tengo 5 minutos para matar a ese bicho. A ver. Voy a ir con mi compañero porque aquí nada más que hay bichos normales. Oh, oh. Y lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Ven que te cure. También le afecta el fuego. Es curioso que a todo el puto mundo le afecte el fuego aquí. Me esperaba que les afectase la electricidad. Que fueran otro tipo de bichos distintos totalmente. Digo, por robots que han salido locos y matan a la gente o algo así. Pero no. En la beta por lo visto solo hay bichos... Dios. No, no, no. Me he curado. He tirado el resta. Venga, ya lo ha visto todo el mundo. Joder. Que hijo de puta. Y no se me va a dar cuenta otra vez de revivirme o qué pasa aquí. De verdad, para esto no tengo compañeros, macho. Eso pasa por meterme con gente al azar, macho. Las dos veces que he ido a rescatarle. He acabado muerto. Y luego ha pasado de mí. Por lo menos ahora me ha curado. Por su propia voluntad. Que yo... Los force tienen poca vida. No me tengo que meter aquí a los bollos. Que por esto voy a usar la habilidad esta que me quita vida. Pero las técnicas que hago son más fuertes. Y he usado resta sin querer. Así que va a ser más fuerte que por los cojones. Dios, que 600. Le he quitado. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que se ha lagueado. Lo veo invisible al bicho. Veo una llama de fuego. A lo mejor el bicho es así. Luego se convierte en una especie de llamarada de fuego mortal y te mata. Nada, mira. Paso de curarte. Vale. Aquí tampoco era. Y nos quedan nada más que tres minutos para matar a Darrañese. Yo creo que hay que ir por un típico portal de jefe. O algo así. Así que voy a pasar de este tío. Que está haciendo lo que le sale de los huevos. Y voy a buscarlo. Joder, putos helicópteros. Mira, que te defienda tu padre. Si te caes es culpa tuya. Aprende a conducir. Míralo. Y va y se cae el gilipollas. Es más, va y se cae encima mío. Me toca los huevos. Hasta se tarda un montón en defenderlo. No vamos a poder hacer la otra misión si defendemos a este pavo. Espero que esto de matar al Darrañese en cierto tiempo sea una misión optativa o algo así. Porque no nos va a dar tiempo a hacerla ya ni de coña. Espero que aunque no hagamos la misión el jefe. Si es que es un jefe el Darrañese que tiene toda la pinta. Siga apareciendo. Porque quiero ver al jefe. Pero claro, a base de hacer estas gilipolleces. Anda mía, nos han venido a ayudar los otros dos. Me han dado una decoración para la habitación. Me han metido de una puta vez, macho. Lanza pistola todavía. No sé si llegará el día en el que me darán una buena del suelo de matar a algún enemigo. Siempre me dan basura. ¿Y esto se puede romper? ¿O qué se puede hacer con ello? Pulsar. ¿Qué coño acabo de hacer? Anda, una ametralladora. Bueno, tiene que ser por aquí ya. Es que no puede ser por otro sitio. Bueno, por abajo podría ser. Pero esto tiene que... Sí, por fin es por aquí. No. No. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha vuelto a caer el gilipollas? ¿De verdad? Oh, Dios santo. 30 seconds left. Pues... Hasta luego, ¿no? No se va a echar de la partida. A lo mejor cuando se termine el tiempo. Sería una putada muy grande. Pero me parece que es lo que va a pasar. Aprovecharé para matar a todos los enemigos que pueda. Cero. Time over. Quest failed. Y... ¡Y nos echa! ¡Qué cabrón! Por lo visto he entrado muy tarde a la partida. Ya quedaba muy poco tiempo para terminarla. Aún así, yo creo que tenemos que rusear al puto final. Pues sabes que te digo que hasta luego de la party. Adiós. Voy a hacer lo que tenía planeado para hacer hoy. Que era... Que era cambiarme de clase. Que era ver las otras clases. Las de ranger y las de hunter. No he podido terminar la misión esta. Lo cual es una putada porque... Porque es una misión que solo aparece de vez en cuando. Y ahora... No me va a dejar volverla a coger. Cállate, a fin. ¿Me deja? ¿Me deja cogerla? Entonces, ¿qué pasa? Que es que mi compañero era... Time limit 25 minutos. Hemos tardado demasiado tiempo haciéndole imbécil a lo mejor. Pues ande, que os den por culo. Voy a crear la partida yo solo. Que suma una quien quiera. Pero voy a ir a mi rollo. Y voy a invitar a los NPCs. Que seguro que hacen más. Voy a volver a intentar entonces otra vez la partida esta. Y luego ya probaré las clases de ranger y de hunter. Se me van a hacer las 1000, pero bueno. Mostraré nada más que lo... Un bonito espacio. Espacio. No puedo invitar a nadie a esta partida en los NPCs. Qué turbio. Bueno, pues yo solo tendré que ir. Espero no morir como gilipollas. Dios, tengo un montón de mierda. Bueno, ahora por lo menos sé que los bichos son de fuego. Así que iré directamente todo el rato con el lanzacartas. Y esta vez voy a pasar de casi todo. Bueno, no sé. La verdad es que me viene bien la experiencia. Porque ya llevo medio nivel subido nada más que con la misión esta. Pero claro, no puedo tardar mucho tiempo. Oye, tengo que intentar hacerlo rápido. Mierda. Y ahora son de nivel 16 los enemigos. Y no del 18. No sé por qué. Eso sí. ¿Hay helicópteros aquí? Yo no sé quién les ha regalado. No hay nada más que helicópteros. A ver, ¿qué pasa contigo? ¿Qué me traes? Nada. Has venido a ayudarme disparando a los enemigos que ya no hay. Muy bien. Un poco tonto, pero bueno. Vale, a ver. A ver, el helicóptero ya se va. Vale, a ver. Estos ya por lo menos sé cómo matarlos. Que es ponerme encima suyo. Es que si no les quitas muy muy poco. De 9 y 10. O sea, en lugar de 100 y pico. Cada golpe. Así que ala. A tu chepa. Eso es lo único que gracias al tío con el que me metió antes. He descubierto que si te pones aquí les quitas mucho más. Me ha dado... Otro helicóptero, venga. Anda, mira, un rifle. Para cuando use el Ranger no me va a venir mal. Ah no, creo que se va a estropear. Por lo menos le están saliendo chispas. ¿Se ha ido? Vale, no se ha llegado a caer. Perfecto. Con eso me vale. Con que no se caigan y hay que protegerlos. Porque consume un montón de tiempo proteger a los tíos eso. Vamos. Voy a ir avanzando todo lo que pueda. A ver, la primera parte parece bastante pequeña. Así que creo que puedo permitirme matar a todos los enemigos. Además que aquí me obligan porque me han cerrado. A ver, otra de estos. Pues nada. Se le mata así mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? ¿Qué cantidad de tiempo perdía? Au. Te puedo dar con eso, pero me da igual. Ah, mierda. Mis cartas están a tomar por culo. A ver. Otro más. Mira, he cumplido una orden, pos de puta madre. Au. ¿Qué? Me ha pasado lo de antes. Se ve al bicho invisible. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Claro, no voy a montar su espada porque no la veo. Tendré que matarlo a base de unos. Bueno, no. He matado a los otros, que es lo que importa. Hasta luego, bicho invisible. Vale, 20 minutos. No va mal, pero tengo prisa. Anda, me puedo subir a las cosas, lo cual es bueno. Es más, me he podido colar aquí. Eh, una técnica de nivel 5, otra técnica de nivel 5. Voy a usarlas ya mismo. Un objeto raro de antes. A ver. Técnicas. ¿Qué eres tú? Rafoye a nivel 4, puta madre. Rabarta a nivel 5, lo cual está bastante bien. Pero ninguna de fuego, lo cual es una lástima. Hostia. Ahí va, que tengo puesto el resto. Joder, he gastado todo el PP que tenía. Dios, ¿cómo han salido tantos bichos de estos? Me están jodiendo. Joder, tengo que ir a por el grande. Ahora, por fin. Ahora el resto irán, seguramente, porque han sido invocados por el grande, seguro. Vale. 18 minutos. Esta vez no voy a perder el tiempo. Voy a ir a la segunda zona ya. En la segunda zona haré la misión que me pidan. Si me piden alguna. Y buscaré la salida y me piraré. No quiero perder más el tiempo en la ciudad y no poder matar al jefe que a saber cuánto tiempo tardó. O sea, Dark Ragne tiene buen nombre. Tiene pinta de ser chungo. Y por cierto, se me ha gastado lo de la bonificación de experiencia. Voy a usarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ya que es gratis para mí. Por ser la beta a usar. Ups, me he equivocado el botón. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me he vuelto para atrás! ¡Joder! Bueno. Tengo que... Venga. Estoy perdiendo un tiempo que no tengo. Tu puta madre. Lo ha tirado delante mío. Joder, aquí hay mucho bicho. Y no me deja en paz. 16 minutos nada más. Ha salido un bicho de estos tochos. Qué constante es matarlo un montón. Y no me deja en paz. ¿Hola? Ah, 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 no. Dios, Dios, que hostia me han soltado. Eh, ha muerto el tocho. Ahora solo quedan el resto. Bueno, es más, probablemente muchos de ellos se vayan. No, no me jodas. Son, no son Dagan normales, son el Dagan. Quitan bastante más y tiran otros ataques. Oye, por cierto, Benin, ¿dejaré de perseguirme todos a mí? Ahora yo os dejo con el puto fuego. Es que tienen ataque con un montón de rango, que mira lo que quita. Aléjate. Quedan 14 minutos. Espero que en 10 minutos tenga tiempo de cargarme al jefe, porque... Dentro de 2 o 3 minutos voy a correr directamente hasta el final. Es más, oh no. Código de rescate. ¿Dónde? Destrói de Fungi. ¿Y eso dónde está? Vale, la salida está por arriba. Pero tengo que destruir algo. Imagino que la misión la habrá activado... La habrá activado otro. Y es muy probable que sea ahí. Por ahí delante he visto números. Tiene que ser ahí donde está la misión. Voy a hacerla. Que la misión estará bastante de todo. Míralo, es romper la cárcel esa. Tengo que rescatar a quien estaba antes conmigo. A ver, vamos a ponernos... Un arma que pegue más. Más golpes. Me cago en su puta calavera a la que me están liando. No, pero... Joder, es que a veces cuando no esquiva, no esquiva. ¡Extra puta madre! Los Dagan de los huevos. Que salen a cientos machos y... Eso nos toca pelotas. Más son culos. Que salen de ellos... Esos. Fue muchas. Llamas. Puebla. Esto ya está por fin Madre de Dios Ahora Quedan 12 putos minutos Te dan por culo Me voy Vamos a ver Ponernos las cartas Y yo paso ya De esa tía Voy a lanzar sala del jefe Yo creo que por lo menos será lo del jefe Porque digo yo que habrá un jefe Y que edificio más guapo Míralo Hay un jefe definitivamente Pues como estoy yo solo vamos para adentro ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver que Es una especie de araña Ah Dios es el que sale en la intro Y encima me sale como modificador Para que sea más cabrón Venga ya La hemos liado Te afecta el fuego ¿no? Vale le quito 200 O sea que quitarle le quito Tu puta madre Tiene ataques bastante injustos Y esto Y esto pueden salir varios a la vez Como con los Su puta madre Me la está liando Fina Es que Es jodido de esquivar un montón No sé si es lo más inteligente Quitarme vida Como acabo de hacer Ufff Tiene ataques bastante injustos La verdad Au Saltarlo Saltar vale Madre mía Pero bueno Yo creo que este bicho No es para Para ir de lejos Voy a probar una cosa No va a ser lo más inteligente Seguramente Pero No No es lo más inteligente Pero le quito buenos números A lo mejor Si consigo ponerme por detrás Para que no me haga el ataque Ese que he hecho antes Vale Ha electrificado las patas De alguna forma Y me ha hecho un cristo Dios santo Yo esto no lo voy a poder pasar Con el mago Au Pero es que es la única clase Que tengo en nivel alto Digo yo Este bicho Podrán salir varios Como Como con los Rockbear Y como con La serpiente esa De las cuevas Porque este parece más grande Pero claro También pensaba Que no podían salir dos serpientes Y salieron el otro día Con Tini Au Porque vamos Esto es una puta fiesta Joder No corras No huyas Si seguro que tienes Un puto quintal de vidas Y no sé si me va a dar tiempo Su puta madre Como quita Tiene nivel 20 El puto bicho Esta vez me estoy metiendo yo Donde no me llaman Por meterme con el jefe este Hostia que hace Nooo Dios me ha dejado 5 de vida Aquí no hay nadie Nooo no 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 sé lo que vas a hacer A ver necesito más vida Voy a ir de mago otra vez A ver si el gifollo le quita más Que el No le quita lo suficiente Bueno Ciento y pico Está bien Papear varios golpes Voy a ir a gifolles Bueno Dios Déjame en paz Un rato Si no se mueve mucho El gifollo le puede hacer bastante Me he equivocado de técnica Esquiva Madre de Dios Vuelve Vuelve aquí Va a tener un montón de vida No le puedo pegar en todo momento Entonces no sé Yo si lo voy a poder matar A este bicho Y más si me siguen haciendo Estas mierdas No sé cómo me ha quitado vida Me veo que era un rayo Y no darme cuenta yo Como tonto Joder No corras Quedan 6 minutos 40 Me las voy a ver jodidas Por ahora le estoy jugando Pero es que además me he tenido que salir Con el puto modificador Que quitará más Seguro Me he vuelto a equivocar de técnica Vamos ahora Joder Joder no se sal tan bien Au Cúrate Ibai me da Ibai me stunea Quito Fuera 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 No corras No corras Joder Ah Me he stuneado Fuera 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 Esto tiene más vida Esto no sé si lo voy a poder matar Tentaré a aguantar todo lo que pueda, eso sí, pero Ya veis que ni se entera de las hostias No sé si me iba mejor cuerpo a cuerpo, la verdad A lo mejor con el Rafoye le quito más Que con el Gifoye No, míralo Sí, parece que con el Rafoye me va a ver mejor Por eso todo porque necesita 20 nada más Para hacer la técnica y 95 De hecho creo que ahora me cuesta menos No, 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 quieto Uff Qué susto Tú, bicho Baja, baja, baja Me quedan 3 minutos nada más, ¿podré matarlo? Au, au otra vez Su puta madre, venga, ven Estoy utilizando lo del número 6 Es una técnica que me quita un 20% de la vida aproximadamente Pero hace que las técnicas quiten más durante este tiempo Pero lo que pasa es que me quita el máximo de la vida O sea, no me puedo curar hasta más de eso Así que es bastante arriesgado Pero si quito más con las técnicas Mejor O sea, ojalá tuve una técnica que se llama Sifta Que es para quitar más Durante este tiempo Pero no, no me la han dado todavía, macho No, no te vayas Mierda, qué cabrón Dos minutos y esto no tiene pinta de irse a morir No he visto No he visto que haya cambiado la forma de atacar ni nada todavía Imagino que Como todos los jefes Tendrá Tendrá patrones de ataque Diferentes Según la vida que le vaya quedando Ah, eso sí, no hace más que huir A ver si me puedo curar Joder, no te vayas Ah, no, 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 no Ah, venga, no seas malo Muérete No, 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 no No Quedan 41 segundos Y no Failed Al final me ha matado porque no me ha curado Al final Además, de todas formas, quedan 28 segundos No tenía pinta de que se fuera a morir el desgraciado ese Entonces eso tengo que hacerlo con una quest de gente Y ahora mismo no tengo a nadie metido Así que Así que ya la cuesta ni la intento Voy a cambiarme de clase Pero es una putada Mira, ni me dejan entrar Me dicen no Pues nada Me vuelvo, me voy a cambiar de clase Voy a hacer lo que tenía planeado para hacer hoy Que era Que era hacer la de Que era cambiarme de clases Y mostrar las otras clases Empezaré por el ranger seguramente Y luego por el hunter Aquí tengo una misión completada No voy a mirar las misiones completadas por ahora Porque Cuando cambie de clase Si me da experiencia alguna misión de que haya completado Me da experiencia para la otra clase Y ya me sube Que tienen menos nivel Tienen nivel 1 o nivel 3 En el caso del ranger Que lo he estado probando antes de un rato Bueno Vamos a ponernos el ranger Me ha desequipado todas las cosas Evidentemente Y ahora me voy a cambiar Me voy a cambiar el traje A este que me compré Así se ve Que es el de ranger Newman Que queda bastante guapo Ahí Y los objetos Parece que me los puedo equipar todos Así que no pasa nada Eh... Armas Armas tengo aquí un par de rifles Ninguno de fuego Lo cual es malo A ver Voy a equiparme por un lado La espada pistola de siempre Que eso Como puedo usar todas las clases La puedo usar Y de hielo por ejemplo Que seguramente congele Ya le equipe las técnicas Veis esto de aquí Que es piercing shell Y granada shell Puedo ponerle aquí las técnicas que quiera Es como un cane Que le puedo equipar 3 técnicas En acceso rápido Para darle con triángulo O R1 más cuadrado O R1 más triángulo Pues estos son tipos de disparo Que hacen más daño Ya está simplemente Hacer un ataque especial Como lo de la espada Y ya no tengo aquí Ninguna trama Puedo ponerme otro rifle Pero es el mismo rifle exactamente Así que es tontería ponérselo Voy a ver si puedo sacar algún objeto Que... Que pueda usar Que parece que no No No, aquí no hay nada Espadas pistolas Pero espadas pistolas ya tiene Entonces es tontería sacar otra Y de... Claro, de otras clases no tengo nada No tengo prácticamente nada Porque no las he usado Y me dan menos objetos De esas clases Trajes Gilipolleces Y una cosa que se puede hacer Como ahora tengo puestas aquí Las técnicas de mago Se puede cambiar también Ahí te puedes hacer varios... Varios listas de accesos rápidos Pues en la segunda me he puesto Los objetos de curación Monomates, dimates y todo esto Que con el mago no uso Porque tengo resta Pero como el ranger no utiliza técnicas Pues se las he puesto aquí Las tres primeras no se las he cambiado Porque me da la pereza Siguen siendo las normas Pero no las voy a poder usar Cuando me vaya a las partidas Ahora ¿Tú me vendes algún arma de ranger? ¿Esto es ametrallador o es lanzagranadas? Mira, solo hay una forma... Vale, tiene toda la pinta de ser un lanzagranadas Voy a comprármelo Menos mal que me lo has vendido Porque si no Vale, vamos a equiparnos la... En nuestro nuevo lanzagranadas Y técnicas, lo mismo Tiene Pod Divina Launcher Me parece que nada más que tengo esta técnica por ahora No he encontrado más Así que se la voy a poner Y voy a mirar un momento los objetos que tengo por aquí Y tendré cosas que guardar y cosas así Voy a guardar todas las técnicas estas Luego ya veré que son A ver, Store Esta no la puedo usar O sea, que tengo ya el... O sea, que directamente se la daré al mag o algo A ver, ahora tengo tres más Como ya dije Este es el de... Ataque Este va a ser el de... Técnicas Y este es el de ranger Así que voy a darle objetos que llevo a dar sin darle Esto me dará... Ah, me da ability Los discos dan siempre ability Da igual que sean de un tipo o de otro Vale, pues tengo aquí un montón de armas que no quiero Cometelas A la que me vaya subiendo cosas de ranger Pero no me lo voy a equipar por ahora mismo O sea, el otro mag me da de todo un poco Ahora mismo El que me estoy haciendo de ataque Por ahora me da un poco de todo Así que me voy a quedar con este mag Ahora, tengo nivel 3 y medio Porque jugué un poco antes Voy a enterar las misiones que tengo por aquí por hacer Este me da 150 de experiencia Menos da una piedra, oye Por lo menos es algo Y nada más Bueno, pues nada A ver, voy a mirar un momento si tengo alguna técnica que entregar Sí, he cumplido aquí otra ¿No me das na? Me da, adquiere no sé qué, adquiere no sé cuántos Pero experiencia cero y meseta cero Tu puta madre un rato, ¿no? ¿Qué me das? Por haber cumplido tu misión Las gracias, ¿no? Pues me parece muy bien Bueno Lo que voy a hacer antes de entrar a las misiones Voy a tomarme un Ah, The Band Ring Z Esto me da más defensa Pero bueno, me voy a tomar uno de ataque Para quitar más Que ahora mismo Probé un poco al Al ranger y quita muy poco por ahora con las ametralladoras Así que le voy a Le subí ahí un poco la fuerza para la siguiente misión Y tendré que crear una misión de nivel bajo Claro, porque ahora mismo tengo nivel 3 nada más Porque como me he cambiado de clase Tengo que, es como tener que volver a empezar prácticamente Lo único que conservas es el mag Lo cual es bueno Pero vamos a hacer Nav Rapid No lo puedo hacer todavía Vamos a hacer una muy rápida Subdue Von Wolf Matar a dos perros de esos grandes Y ya está La misión la voy a dejar abierta Que sea una a quien quiera Porque al fin y al cabo me da igual Yo creo que nadie sea una a uno de nivel De nivel 3 ahora mismo En los últimos días de la beta Que está la gente ya en nivel 20 todo el mundo Pero bueno, lo que quiero mostrar es simplemente Cómo se juega un poco Con las otras clases Bueno, ahora que estoy aquí Fijaos que no me deja usar las cosas Porque no estoy en batalla Pero Ahora que estoy aquí Bueno, la espada-pistola sigue siendo lo mismo Como es el arma que puede usar todo el mundo Me la llevo siempre porque está chetísima Cuando aprendes a manejarlo está muy cheta Sobre todo con las técnicas que le he puesto La ametralladora Con cuadrado disparas Con triángulo le he puesto una técnica Que hace como una especie de disparo Que penetra me parece Y luego con R1 cuadrado y triángulo Tiene un lanzagranadas Que parece muy bueno Pero para los bichos pequeños La granada le pasa por encima A no ser Que apuntes manualmente Que es este otro modo de aquí Se puede jugar de los dos modos Se puede jugar como juegas normalmente Como el típico modo en el que jugarías En tercera persona Para ir atacando con espadas O Este otro modo Que sería el de Típico juego de shooter de tercera persona La vista medio desde atrás Vas disparando Lo que pasa es que como hay que Calcular el tiempo de los Dos disparos Y el botón de ataque Es cuadrado O X En el mando de X-Boss Es un poco raro Si juegas con el ratón Evidentemente Pues bien Porque es el botón de disparos El ratón primero Yo como he dicho Que le he puesto un mando Pues se hace un poco raro Tener que disparar un arma Con el cuadrado Pero depende Si vais a jugar con teclado y ratón Perfecto Es un buen modo Creo que se activa con la Q No La letra del teclado Creo que es la Z Vale, la Z La Z en el teclado Cambias de modo Y si utilizas un mando Bueno, por defecto El de X-Boss Y en el play 3 Sería el R3 Darle hacia adentro En la palanca de control derecha ¿Vale? Cambias de modo Lo cual es bastante natural Cambias de modo Disparas Y lo mismo Las ataques especiales Y todo eso lo puedes hacer De hecho Este modo se puede usar Con espadas Y con armas de mago También Lo cual La verdad No es muy cómodo Pero Como poderse se puede Otra cosa es que No sirva para nada Y el lanzagranada No lo he probado todavía Vale Si Hace lo que promete El tiempo es un poco distinto Que con otras armas Y el ataque Y el del triángulo La verdad es que Parece Nada Parece un disparo normal No se que habilidades especiales Tendrá Pero bueno Vamos para allá Que quiero probar Quiero probar estas armas Otra cosa Cuando esquivas Con Con un arma de ranger En lugar Osea Cuando esquivas con un arma De hunter Hace el esquive este Con el arma de mago El esquive este Que hago siempre De dar De que sale como una Como que va flotando Y con armas de ranger Pues da volteretas Vale Es una tontería No vale para absolutamente nada Pero bueno Si te lo mejoras Vale Con L1 O con No recuerdo Otro botón En el teclado Puedes fijar Los objetivos Entonces puedo Yo creo que es el mejor modo Para ir con armas de ranger Fijar el objetivo Y Irte moviendo También puedes ir con este modo Pero Como tiene Como En mando Por lo menos en mando Te mueves Osea Tienes que apuntar Tienes que girar la cámara Y Y Darle al cuadrado Es un poco más Incomodo Yo prefiero Prefiero tercera persona Así Y fijar el objetivo Con L1 O Ahora mismo No recuerdo Que botones Con el Con el Teclado Pero Es que Como ya uso Mando siempre No me acuerdo De la mitad De los controles Del teclado Porque la verdad Puedenlo hacer todo Con el mando Me parece bastante Comodo Y una Una opción buena Unidades Que nos de falta Y esto Voy a cambiar Voy a cambiar De arma A la otra Al lanzagranadas Para probarlo Aunque solo tengo Una técnica especial Y de especial Tenía muy poco Porque el disparo Parecía el mismo Quiero ver Quiero ver Que hace A lo mejor Que hace más daño Imagino No se Tini Que usa ranger Todo el rato Lleva lanzagranadas Así que Estará Estará Cheto Estará bien Vale Quita decentemente Y este Quita Y encima Lo Quita más Y encima Los manda volando Así que Es una Es una Cheta Eso si Es lento De narices El puto arma Pero bueno Vamos a tirar Una paya No hace más Que darme espadas Me meto con el force Me meto con el ranger Me dan un montón de espadas Ahora para Cuando me coja el hunter Ahora después Voy a tener armas A montones Porque siempre me dan espadas Eso si Con el force Armas de ranger No me han dado nunca Prácticamente Me han dado muy pocas Por eso me he tenido Que comprar en la tienda Esto Porque no No tenía un lanzagranadas Todavía Tengo una metralladora Más Una metralladora Mejor Guardada en el banco Pero que no puedo usar todavía Porque me pide más destreza Evidentemente No voy a usarla con nivel 3 No me deja Me pide más estadísticas Y tú Mueve No está mal Para ser nivel 3 Quitar 244 Está bastante bien Me parece a mi Vamos Eso si Lo que pasa es que Es muy lento Lanzagranadas Pero cuando estás Con algún aliado Solo a lo mejor no Pero cuando te parezca Un grupo de enemigos Seguramente te quedes Super vendido Pero cuando estés Cuando estés Con un grupo de gente Y haya hunters Delante tuyo El lanzagranadas Va a estar cheto Vas a quitar un montón Yo a ti ni lo veo Con los ataques especiales Que tiene Que tiene muchos más Que yo evidentemente Quita un huevo Bueno Eso era una Un diálogo De estos De la historia Que no me importa Por eso lo he pasado Pero si El tiempo Para darle Al siguiente ataque Es muy raro No le pillo El tiempo Todavía ¿Ves? No Me corto Me corto Los combos siempre Porque no consigo Acertar Ahora Catablum Te acostumbras Te cambia mucho El ritmo Tener que usar eso Y lo malo Como no tengo resta Me tengo que tomar Los monomates Para curarme la vida Pero bueno Tengo de sobra Creo que voy a cambiarme Al rifle Me ha gustado más Que el lanzaganada Solamente por lo de Poder moverme Y disparar Es que Quedarse con el lanzaganada Es quieto Parado Te deja vendido Quita un montón Eso sí Pero te deja vendido A ver Sí Estos parecen bastante pequeños Un fallo que le he visto Al Al ataque especial Este Tirar la granada Es que Bueno Ahora que estoy En terreno Montañoso Estoy acertando todas Pero Antes me salió Un enemigo bastante pequeño Yo fijaba el objetivo Y hacía lo que fuera Pero tirando la granada Esta Del ataque especial Siempre le pasaba Por enzal La cabeza Y se iba hasta el infinito A ver si Algún rap O alguna cosa Viene un avión Esto de Mirar al avión Lo hago yo Dándole al botón Que me dicen ¿Vale? Es la E En el teclado O el círculo En el En el mando de play Imagino que la B En el Mando de Xbox Y que me ha dado Una trampa Que no vale para nada A ver si con los perros Vale Le han dado No sé Hace un rato Mira Yo la he subido El nivel Hace un rato He intentado Utilizar El ataque este De la granada No sé a qué tipo De enemigo Le pasaba siempre Por encima de la cabeza Le rapaba Y daba contra la pared De atrás Y claro No le daba a nadie O sea que Gasté un montón de PP Intentando tirar esa técnica Para no darle a nadie Pero bueno Para cuando vaya a tirar la granada Evidentemente Mejor meterte en el modo En tercera persona Más cerca Vale Este es el jefe ya Los he bombardeado Ya he tomado por culo El shift se me ha quitado Quitaba Anda mira Ahora me dan las granadas Ahora que lo he comprado En la tienda Me dan las granadas Tócate los huevos Otra espada Venga Soy un puto ranger Dame armas de ranger Cabrón Bueno Simplemente quería mostrar El tipo de El tipo de forma De jugar con este personaje Puedes llevar O sea No puedes llevar Para armazenar O sea Solo puedes llevar Rifles Lanzagranadas Y espadas pistola Vale Espadas pistola Es el único objeto Que hay común Para todas las clases Vale Se maneja exactamente igual Puedes usarlo En modo espada En modo pistola Vale Me cambio el modo pistola Y lo mismo Primera persona Pues Eso Si quieres jugar A los otter Con los rangers Te pones en modo este Y más o menos Cuando le pidas el truco A lo mejor Te subes un poco La sensibilidad O algo Porque por defecto Parece que está un poco baja Lo hace Lo que pasa es que No tiene mucho sentido Hacer los ataques especiales En este modo Parece un poco Se hace un poco raro Excepto los ataques especiales Claro De los rifles Que son ataques especiales De disparos O sea Pero bueno Cada uno como lo quiera jugar Está bien que hayan pensado Y hayan puesto el modo este Para los rangers Porque habrá gente Que prefiera este modo Yo no Yo la verdad es que prefiero Prefiero fijar objetivo Con el botón de apuntar Pero bueno No está de más Las opciones nunca Nunca sobran Cuantas más cosas Metan mejor Ahora Me voy a cambiar Al hunter Voy a cambiarme Al hunter A ver que estoy Oh no Le doy a retry Siempre Siempre le doy a retry Te den Me voy De tu puta quest Ojalá haya cumplido Alguna misión Porque ahora El hunter Lo tengo en nivel 1 Al hunter Si que no le he tocado Todavía nada Y me va a costar más Bueno no Porque el mask Que tengo es de fuerza Entonces seguramente Quita un cojón Pero Pero va a ser curioso A ver Vamos a ver He cumplido Alguna misión Alguna misión Que me dé experiencia No Perfecto La hemos liado Bueno no pasa nada Voy a cambiarme de clase Al hunter Que está en nivel 1 Y no voy a hacer una puta mierda Pero bueno Me habrá desequipado todo Hasta la armadura Y todo Que no voy a poder usar Es más Podría ir a puños Cuando no te equipas Ningún arma Por defecto Se te pone como los puños Aunque bueno La espada pistola Si que la tengo equipada todavía Porque Como pide ataque Es un arma que va por ataque Imagino que si que la podría usar Y si La espada pistola se ha quedado Ahora Tengo un montón Tengo bastantes armas de hunter Vamos a ver De hecho puedo usar las segundas ya Estas cuantas estrellas tienen Ah también tienen una Pero cambia el diseño Y quitan más Bueno me voy a poner un arma de estas Freeze Body Que hacen estas cosas Defensa Strike Y freeze Perdón Están diciendo Acabo de llegar Que me perdí Y nada Bueno Te has perdido bastante He hecho una misión rara La he intentado Me ha matado al jefe Que es un cabrón En una especie de araña gigante Y es una misión Que sale solo de vez en cuando Y dura cierto Cierto tiempo Y ya no la puedo repetir Hasta que vuelva a salir aleatoriamente Ha sido un poco de casualidad Y no la he podido completar Y ahora estaba enseñando Lo que son las otras clases Como siempre uso al force Estaba utilizando al ranger Y al hunter Y me acabo de cambiar al hunter Para probar Sus armas Su tipo de habilidades Y esas cosas Bueno Ah mierda No he sacado el arma A ver voy a sacar Esta de aquí Y esta otra arma Son unos puños Voy a sacarla también Esta katana No puedo usarla todavía Es una lástima Porque mola un huevo Es una katana Que lleva bastante gente por ahí Y creo que de hunter No tengo nada más Lo cual es una putada Bueno Vamos a equiparnos las cosas Lo primero Me voy a cambiar la armadura A la de hunter Que me salió en la lotería Ayer Lo de lotería No se sabe lo que es Está en el vídeo anterior Explico las cosas de Las opciones que tiene Este juego de pagar con dinero Y me salió un traje De hunter aleatorio Así que me lo voy a poner Ahora Que me puedo equipar por aquí Esto Y esto Pues nada Ya tengo armadura Ah si Las armas Me tengo que equipar las armas Vamos a ver Esto ya lo tengo puesto Vale Tengo un arma de hunter Que me han dado antes O Esta otra Y esto Los puños Estos Que la verdad es que no me gustan mucho Es un arma nueva Pero no me ha gustado demasiado A ver Photonars Tengo Rising edge Que es parecida Al endra que tiene este Por lo menos por el símbolo Tiene pinta de que los va a subir a los cielos Y esto tiene pinta de ser Si habéis jugado Tales of Symphony Tiene pinta de ser el típico ataque De dar vueltas Del Tales of Symphony O de algunos Tales Siempre tienen alguna habilidad Con la espada De dar vueltas en el aire Tiene toda la pinta de ser igual Y aquí nada más Que tengo una técnica Pues nada Tendremos que ponérnosla Las armas de hunter Siempre utilizan Este sistema De tres técnicas Tienes un combo De tres ataques Especiales Que puedes combinar Como tú quieras Según El orden en el que pongas Las técnicas Pues cuando le das al triángulo Por primera vez Hace el primer ataque Por segunda vez Hace el segundo Por tercera El tercero O eso O botón derecho del ratón ¿Vale? Para los que jugáis con ratón O sea que Si yo ahora mismo me pongo Como Esto La demostración está En el Espérate Voy a aceptar una quest Lo primero Y lo explico mejor No Free quest no Que me violan El dragon extermination Típico del otro día Del primer día Vamos a hacerlo Es fácil Y pueden ser aliados Así que está bien Voy a entrar aquí Para demostrar Lo que me refería Eso sí Me voy a tomar Me voy a tomar una bebida En el hospital Para que me suban El ataque Aquí en el hospital Te dan bebidas Por ejemplo El shifta Te da más ataque El deban Te da más Más defensa Este te da ligeramente Más defensa No sé por qué Me dan ahora el deban De este drink z Esto Tiene más Tienes más hp Durante Creo que es media hora Cada bebida Creo que dura una media hora Aproximadamente Y el photon drink Pues tienes más pp Simplemente La barra Para hacer técnicas Esta que tengo 100 puntos ahí Pues se me va Pues me subirá 10 puntos O algo así Me parece una tontería Comprarse esa bebida La verdad Voy a ir a las tiendas Es porque me gustaría Ver si me venden La lanza Que la lanza Es un Otro arma exclusiva De hunter Hunter tiene Cuatro armas No, tiene tres armas exclusivas Y una común O sea La común es la espada pistola Que todas las calces Pueden usarla Y luego tiene La espada grande Los puños estos Que voy a enseñar ahora después Que son como unos ganchos Y la lanza Y la lanza No la tengo todavía Y no sé por qué Estoy en la tienda de objetos En lugar de en la tienda de armas A ver si me venden La lanza por casualidad Porque ese es el arma Que más me interesa De los Hunter No, me venden puños Espada grande Eh, un momento Esto es una lanza Parece una espada Pero es una lanza Fijaos el icono Eh, vale Tengo que darle a la derecha Es una lanza Pensaba Tenía toda la pinta O sea, parecía Parecía una espada Parecía que el mango Era más pequeño Pues nada Ya tengo todos los tipos de armas Eh, la espada pistola Me la voy a desequipar Porque vamos a ver Ya habéis visto la espada pistola Con todas las otras clases Con el force la he usado Para ir cuerpo a cuerpo Y con el ranger La he usado un poco antes también Para demostrar que está chetísima Porque es un arma versátil Que puede usar todo el mundo Y tiene unas combinaciones Muy buenas de técnicas Ahora Me parece que los hunters Por lo general Están chetos O sea, bueno Lo que demostré Del triple combo Si yo me tengo pulsado Triángulo Le doy tres veces Pues hace el combo típico Ahora Me voy a desequipar este arma Y me voy a poner la nueva Que me acabo de comprar Y tengo Solo tengo una técnica Para esto Me han dado muy pocas Fotonar para el hunter Así que vamos a probar Empecemos probando por Anda, vale Con R1 te cubres Vale Eso no lo sabía Con R1 te cubres Y con R1 te cubres Con las armas de hunter Te cubres con todas Salvo con la espada pistola Que cambias de modo De espada a pistola Vale, a ver Empecemos por lo más normal Espada gorda La típica espada De los RPGs Pegas tajos Y la gente se muere Vale Con triángulo He puesto Vamos a ponerle aquí King Weapon He puesto esta combinación Lanzarlos hacia arriba Y luego hacer Twister Fall Que creo que es Dar vueltas en el aire No lo sé seguro Pero vamos a ver Cómo lo hace Puedo cargar Las técnicas de hunter Lo cual no lo sabía Efectivamente O sea La segunda técnica Voy a hacer cuadrado Triángulo Para que se vea Es totalmente Técnica del Tails De algún Tails off De Nanko O sea Es No recuerdo Ahora mismo El nombre Pero Entre esos Symphony Había una técnica Que era igual Dar vueltas En el aire Con la espada Vamos a cambiar A los puños Estos Que es La otra Arma Exclusiva De los hunters Que tienen Un montón De rango Son como Una especie De puños Látigo Y bueno Las técnicas Solamente tenía Una Es la única Que le he podido Poner Esto creo que No se va a ver Porque no tengo Ningún enemigo Delante Coge al enemigo Con los ganchos Y lo tira Me parece que Daba vueltas Y lo tirabas Y la lanza Simplemente pues Tiene algo más De alcance Y la técnica Que le he puesto Vamos a verla Vale Son Tajos No tiene nada En especial Tengo muy pocas técnicas De hunter Porque no la he usado Casi Y las técnicas Son los discos Que te sueltan Aleatoriamente Por las partidas Y a lo mejor He tenido mala suerte Y no me han dado Buenas técnicas De las armas O O no O simplemente Por usar el force Me dan menos Menos técnicas De hunter Y por eso Tengo menos Ahora Voy a probarlas Por orden Voy a empezar Con la espada Tocha Y me voy a dejar Aquí los monomates Por si me tengo que curar Bueno Estoy haciendo la misión De matar a los dagans Simplemente tengo que matar A unos cuantos Para Para llegar A 100 puntos Quito bastante Entre el shift Que me he puesto Esto es super injusto Entre que mi maga Es de fuerza Y las Y Y Y el shift Que me he tomado Quito bastante Vale Venga Vamos Coño El arma Puede congelar De vez en cuando Que es una habilidad Que tenía Este arma Mira Ahora van Y me dan Lanzas Claro Ahora que me meto Con el hunter Me dan Todas las armas También podría jugar Aquí en modo Primera persona O bueno Tercera más cerca Por encima del hombro Pero no tiene ningún sentido Jugar con un hunter así O sea No veo nada Aquí están Que hay enemigos detrás Voy a intentar matar A todo lo que pueda Para ver si subo algo De nivel también Por cierto No le he pillado tampoco El ritmo a este arma Voy a cambiarme de arma Voy a probar los puños Estos Para enseñar Las técnicas que tienen Y todo eso A mi la verdad Que como arma No me gusta mucho Esperaba Sobre todo porque Como han puesto este arma No se si van a poner Las dagas Que había En el Fanta Star Online Que la verdad Es que me gustaban Porque pegaban más veces Pero esto ya pega Más veces que una espada Es más rápido Y la verdad Es que con la mierda La cogida Está bastante cheto Eso topa los enemigos voladores Tú saltas Y haces la cogida esta Y claro Lo bajas al suelo A ver si sale algún pájaro O algo Aunque no creo que en esta misión Vayan a salir pájaros Luego he visto que se continuaba Esta técnica O sea Tiene que haber Más discos Que no tengo De este arma ¿A dónde ibas? Vale He subido nivel Y mando una decoración Para la habitación Luego las pondré Todas ahí Bueno Multipartiaría A ver si sale alguien Que me ayude Porque con el hunter Con nivel 1 Pues me va a regular Eso sí Me voy a poner la lanza A ver qué tal Ah bueno Y no he hecho todavía Lo de cubrirme Quiero ver cuánto me quitan Cuando me cubro Voy a cambiar a Quieto Voy a cambiar a la lanza Que pruebe Que pruebe El arma de la lanza Que la verdad es que Tiene buena pinta La verdad es que Necesitaré habilidades mejores Ah mira Resulta que es de fuego Así que va a quitar bastante A ver Voy a cubrirme Pegarme Me ha quitado 14 Si no me cubro Que me quita 47 O sea que la diferencia Es Es buena La técnica esta Lo malo es que Me echa para atrás Tiene Tiene que ser Una buena técnica Para finalizar el combo O sea Ponerle alguna otra técnica Antes Y luego Esto para terminar Porque te echas Para atrás Y te defiende O sea Porque como te echas Para atrás El enemigo Lo más probable Es que falle El ataque Por eso En la espada pistola Me puse de último ataque Lo de tirar la bomba Porque me echaba para atrás Porque eso Las técnicas que te echan Para atrás Son muy difíciles De combar Pero para final De combos también Porque te echa Para atrás Y el enemigo Pues si Tira el ataque Falla Hostia Esto electrifica Necesito Tengo que mirar En la tienda de discos Si me dan alguna técnica Para este arma Porque Tiene que tener Técnicas mejores Que no esta Súper genérica De nivel 1 Que tengo ahí Vamos a volver A la espada Tocha Que no puedes Equivocarte Con lo Con lo Estándar Que pinta Aquí una piedra Vale Me acabo de cargar Una piedra Que estaba aquí Para absolutamente nada Tengo que seguir Buscando Dagan De esos Me han salido Muy pocos Mierda Garoga O-oh Y ahí dos Encima A ver Que el bicho Tiene nivel 5 Y yo tengo nivel 2 La cosa esta mal Voy a poner Voy a ponerme Los puños Estos Que van a ser ¿Puedo coger ¿Puedo coger al bicho Este macho? No debería poder Coger a un bicho Tan grande Y sobre todo Porque Está muy cheto Pero cuando me va a hacer El ataque en bola Si esto responde Claro Pero esquiva Estaba gilipollas A ver Me va a tomar el dimate Que me va a curar Más vida Que el monomate Normal Que con nivel 2 Necesita ya dimates En lugar de monomates Es un poco triste O sea ¿Cómo me voy a pagar Los dimate Vale No puedo coger Al bicho Cuando está haciendo El ataque en bola Ya decía yo Pero si no Ya decía yo Esto va a estar muy cheto Uff A veces esperas Que le coja No lo coge Y te jode Vivo Bien Vale Ya está muerto Y otra lanza más Voy a usar la espada Un rato Pero el caso Es que me he encontrado De todo menos Dagan Aquí salen bien Un rato 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 Vale, llevo 33 puntos Necesito hasta 100 67 puntos más Nada, esto es mucho y muy grande Me extraña que no hayan salido más equipos Espero que salgan más equipos a ayudarme Porque si no voy a terminar la misión esta mañana De todas formas creo que me voy a poner La lanza, es el arma que más me ha gustado Es más rápida que la espada Y vas más de cerca que con los puños Me gusta saber que le estoy pegando al enemigo ¿Qué cojones ha salido aquí de todo? Mirad el minimap a todos los bichos que han salido Eso sí, pero ahora el arma que más me ha gustado Pero por sobre todo porque tengo ¿Hay algún aliado ahí? ¿Quién se ha cargado la roca? ¿Los enemigos? Vale, 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 me voy Dios, usar los monomates te dejas vendido Pero una cosa exagerada Como estoy acostumbrado al resta Anda mira, he cumplido una orden Me parece muy bien Oh, espada rara El objeto rojo es un objeto raro Lo que pasa es que aquí Antes los objetos rojos eran un arma de puta madre Que decías, esto va a estar bien Pero aquí son armas genéricas Lo que pasa es que le puedes poner tu elemento que quieras Y cosas así Entonces no está tan bien Simplemente puede ser un arma de nivel de una estrella de mierda Te gastas mil y pico de pelas en descubrir qué es Y la única ventaja que tienes es que puedes elegir el elemento que quieres que tenga Y una bonificación A elegir entre 5% más de experiencia 5% más de meseta Y 5% más de objetos Tres bonificaciones que para mí no merecen tanto la pena O sea, sí, 5% más de experiencia está bien Pero tampoco es tanto más Son 5% Y la meseta al final Bueno, al final no sé Como mejoras muchos objetos no te sobra tanto Pero si haces misiones sin mejorar muchos objetos al principio Te sobra la meseta Entonces no me parece ninguna de las bonificaciones tan buena Y objetos Encontrar 5% más de objetos Si son las mierdas estas que me encuentro Encontrarme mucha mierda me da igual Tengo el inventario a rebosar de gilipolleces que no voy a usar Porque me daba pereza venderlo De que me sobra también el dinero Entonces, no sé Los objetos raros aquí Ponemos al principio No me están pareciendo gran cosa A ver, ¿dónde? Encuentro de todo menos Dagan Por Dios Y aliaos tampoco Tampoco me encuentro gente que esté haciendo la misión Que me ayuden Y maten ellos también un rato Y así la termino antes Míralo, monos ¿Para qué coño quiero monos? Míralo, os dan por culo Hasta luego los monos Quiero encontrar Dagan Y encuentro de todo menos eso Vale, aquí por lo menos Dagan Luego de todas formas Los hunters se hacen entretenidos Porque Lo mejor de los hunters Son las Las photonards Las photonards son las técnicas estas que hago De triángulo Hay photonards luego que están muy bien Que son muy espectaculares y tal Y quitan un montón Pero claro Yo es que ahora mismo He tenido la mala suerte De encontrarme muy pocas photonards O como he jugado con el mago Me he encontrado pocas Pocas photonards de ese tipo Pocas cosas de hunter, ¿vale? Y de ranger Porque de ranger tampoco tengo gran cosa Seguramente Si juegas más con una clase Que con otra Tienen más cosas de esas clases Por eso ahora mismo Tengo bastantes técnicas Pero sí, todavía no las tengo todas Lo cual me sorprende Porque me faltan Shifta, Devand, Grants Ragrants O algo así que se llamaba O Higrants Me faltan 4 o 5 técnicas Que no he encontrado todavía Ni hay forma de encontrarlas Entonces estoy un poco Extrañado De que salen muy raras Las técnicas O no sé qué pasa Eso sí Técnicas de electricidad Me las dan 50 veces Pero las otras No las tengo todavía Esas 4 o 5 No las tengo Y hay algunas Que me ha costado mucho Encontrarlas Hibarta y Rafoye Me costó un montón Encontrarlas De las últimas que encontré Sin embargo De zonde De las de rayos Me dieron todas No sé No sé por qué es eso No sé por qué salen Tampoco O sea Técnicas salen muchas Eso sí Salen técnicas Que no te valen pana Que no puedes utilizar Porque no son de tu clase O son siempre la misma Que ya tienes Y no lo entiendo Oh no Sí pues la mierda Esta me va a costar Un montón Matarla Al brigada No le quito nada A ver Vamos a probar Con la espada Que creo que es de fuego Joder Si fallo así Nada Tampoco le quito demasiado Puto mono Ven aquí Ah mira Pues se ha muerto enseguida Jo que raro Antes me ha costado Más matarlos Y he subido de nivel Incluso además Eso sí Más monos Eh 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 Ahí hay algo Aquí ha habido Aquí ha habido gente Además aquí he estado yo antes Bueno a ver Qué técnica me das Voy a cogerlas todas No voy a ser que luego Es que no me dan La que yo quiero Pero es que vamos Siempre me dan técnicas Que ya tengo Y no sé Con la cantidad De photonars que hay Y de técnicas que habrá Que solo me den las mismas Una y otra vez Pero bueno Será mala suerte A ver Por abajo no he ido Eso sí Llevo 65 puntos Nada más Y no parece que haya Nadie más aquí Conmigo Otra lanza Uh 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 Quieto quieto Mira otra misión Pero bueno Ahora estoy haciendo Un montón de misiones Las entregaré todas Con el hunter Que es como Con el que menos nivel tengo Y me viene bien La experiencia de las misiones Si es que me dan experiencia Claro que hay algunas misiones Que me dan nada Que me dan meseta O ni eso Eh mira Unos puños Bueno Nuevos Pero que son los que ya Son iguales Que los que ya tengo Creo A ver Eh Necesito más Más bichos de mierda Más Dagan Tengo que matar A todos los Dagan Para terminar Otro helicóptero Mira Pues ahí te zurzan Paso de ti Vale Ahí hay un Dagan No Odan Es un mono Aquí hay Dagan 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 ¿Cuántos me quedan? Llevo 83 ya Me quedan como 5 más que matar A la que bien apuntas No huyas Si alguna de estas lanzas Fuera buena Por lo menos Podría hacer algo A ver Aquí Y ahí Nada más Monos Venga Que paso de vosotros Yo quiero nada más Que Ah Bueno Tú eres raro A lo mejor A ti te mató Vamos a cambiar Vamos a cambiar un poco a la lanza Que me estoy aburriendo de la espada Pero si por ahora La arma que más me ha gustado Por lo menos Como he visto ya las técnicas que tiene Como con el mago Si que me las dan Es la espada pistola La espada pistola me mola bastante Sobre todo porque me han dado técnicas que me han molado Pero claro Evidentemente seguro que la lanza tiene también cosas guapas Y la espada pistola También he visto ataques que tenía que molaban Otra cosa es que Geno Como no me han dado casi ningún ataque Porque ya ves Este ataque es un poco una mierda Para terminar Vale Para terminar el combo está bien Eso sí Me está dando lanzas Todas las que quieras Todas las mismas Pero Pero lanzas son He abierto esto Bien Meseta y nada A ver Por aquí tiene que haber algún bicho A ver si me mató al último Dagan Porque me he hecho la misión Esta a los 100 puntos yo solo Tío Esto es ridículo No me ha salido nadie Bien Ya está Otra lanza más Por si acaso Si lo sé No compro nada En la tienda Pero sí Es bueno Porque todas las armas Que no vaya a usar Se las voy a dar al MAJ Para que se haga fuerte y grande Así que bueno Termino esta misión aquí Terminaré también En live stream Y Y seguro Bueno Mañana no estoy seguro Si va a haber live stream O si va a haber vídeo o no Lo que sí que haré Voy a subir Subiré los dos vídeos de Zelda Que me parece que tengo pendientes Todavía por subir Creo que son dos Del último live stream que hice Que no he tenido tiempo Para renderizarlos ni nada Antes de ponerme a jugar Renderice el otro Uno de ellos Ahora cuando termine Renderizar el otro Y mañana Como no va a haber live stream O por el En principio creo que no va a haber live stream Seguramente ya el viernes sí Que el viernes estaremos Varios De Fantasy Star Hispano Espero que jugando juntos Así que Espérate Hoy estamos a miércoles Mañana jueves Sí Mañana seguramente no haré live stream Y subiré Esos dos vídeos que tengo pendientes Más el live stream de hoy Que bueno Como lo estaréis viendo Ese mismo día No tiene sentido que diga esto Porque la gente del live stream No sé si luego lo verá en Youtube Y al revés Pero bueno Y Y la mayoría lo va a estar viendo por Youtube Porque eso sí que es una cosa Es una cosa Segura Que mucha más gente lo ve por Youtube Que no en directo Así que bueno Si estáis viendo esto por Youtube No sé que subiré primero Zelda o Fantasy Star Pero Pero bueno Probablemente suba primero Fantasy Star y luego Zelda Así que Si estáis viendo esto Ya habéis llegado hasta aquí Dentro de unos minutos Están subidos los capítulos de Zelda Sobre todo porque esto dura un par de horas A lo mejor Y Y se habrán subido ya a lo otro Pero bueno Voy a terminar aquí el live stream He cumplido una orden Solo por acercarme a ti Ande vete a la mierda Paso Luego entregaré las misiones Porque seguiré jugando yo Luego un rato más Para subir un poco Y darle de comer a los mags Y esto Para prepararme para el viernes Que estaremos más gente Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Hasta luego ¡Gracias!